Dennis Francis, presidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, inició la agenda de actividades desde su visita oficial a Cuba. En la mañana colocó una ofrenda floral en la base del monumento a José Martí en la Plaza de la Revolución. Durante la ceremonia por la parte cubana, le acompañó Ana Silvia Rodríguez Abascal, directora general interina de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Posteriormente, el presidente de la Asamblea General de la ONU recorrió el memorial dedicado al héroe nacional, José Martí. Dennis Francis es un diplomático de Trinidad y Tobago con un rango de embajador y más de 40 años de experiencia en el servicio diplomático de su país. Asumió su actual responsabilidad ante Naciones Unidas en septiembre de 2023. En la tarde de este viernes ofrecerá una conferencia magistral sobre Cuba y el multilateralismo en el aula magna de la Universidad de La Habana.